Música Liceo de Niñas de Curicó Liceo A número 2 de Curicó Hoy, Fernando Lascano Inició sus clases el martes 26 de junio de 1906 Esta fotografía es de 1962 En donde desaparece la pajarera Construcción de adobe y madera Para dar paso a la actual construcción Música ¡Feliz Día del Patrimonio! Música